Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en los cielos, no dejes caer Padre en tentación, líbranos Señor de todo mal, amén, amén y amén, que el Dios de los cielos me los bendiga, me los proteja y me los ilumine grandísimamente. Bueno mi gente, vamos a revisar este abanico techo con otro que nos trajeron por acá, nos trajeron dos, así de esta forma, entonces vamos a revisarlo. Bueno mi gente, vamos a destapar este, dos, bueno ahí están los tornillos como que alguien empezó a destaparlo. Ah un momento, no hemos mirado aquí, mire el serie no ilumina ya, allá está el serie. No está iluminando en ninguno de los tres lados, entonces. Parece que el señor me dijo que no quería el cambio de balinera, pero bueno, ya. La verdad yo cumplo con que el abanico ya tenga su continuidad, que ande, ya de balinera, sí, ya eso sí. Me imagino que él sabe por qué, me los trajo así de... Eso fue sacando un cobre, uy medio duro, pero fue bien rentable, lo compré bien barato. Wow, salió todo esto, imagínese. Parece que estas balineras están malas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar de aquí, pero como el señor, no sé, no, como que no me dio mucha seguridad que hay en el cambio de balinera. Vamos a hacer las chaves, vamos a hacer las chaves y ¿qué? Quarto, perdale,əkorts de la chaves. Aquí vamos a hacer y ver que hay unas chaves y ya se agu Fab ей qu fascinating. pero mire aquí vemos esto como desencajado no sabemos si era jugadora que jale o que que pasó aquí como es la onda como dicen los mexicanos parece cobre y es aluminio o es cobre bueno llévalo uno se partió rapidísimo no es que éste no tenía la bueno vamos a darle los cuatro alambres niña me favor no me favor tráeme ese cepillo de dientes allá y ese que está allá arriba de la bolsa negra vamos a quitar todas estas pelusas con mucho cuidado que no vayamos a a dañar ninguna de las puntas porque se ve que no tenía mire esta balinera está mala pero como les digo ya él dijo que no si yo fuera él yo cambiara la balinera y me ganaba mi garantía pero no no quiso tal vez la va a cambiar el otro pero él enseguida me dijo uy hermano para que me colabora y que que no quiere arrancar o yo yo no entiendo por qué o sea bueno si uno va a aprender algo verdad para que uno haga todo la mayoría de la gente yo gano más plata lo que más me da a mí es lo que más me da a mí es el motor de secado mire es raro raro el técnico que sabe bobinar motor de secado muy muy raro raro rarísimo incluso yo tengo un tío que repara y no bobina y yo le digo oye tío pero vamos a enseñarle a a bobinar yo le enseño a bobinar para que usted mismo haga sus motores vea una persona que alquile lavadora y no sepa bobinar sus motores es una persona que va a ir directo al fracaso porque porque si esa persona se pone a comprar motores tan carísimo tras de eso no son tan de buena calidad como el que uno bobina entonces esa persona va mal pero una persona que tenga que haga su bobina que un mismo bobine y alquile le va bien mire que ahora agarre aquí se partió se partió eso es lo recontra malo del aluminio el aluminio ya cuando está recalentado así ya no hay que tratarlo pero bien cuidadito porque tremendo es el aluminio el aluminio no le gusta que lo traten mal en cambio el cobre es masoquista muy muy bueno el cobre así pequeño es mejor que grande pequeño tiene como un poco más de de estabilidad casi grande y y y y y así que ¡Gracias! 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 Instalamos termo incogible La verdad Gracias. Gracias. Bueno, mi gente. voy a a comer un sándwich traenme una servilleta delicioso abrazadera en todo listo cuando esto esté ya bien así primero que todo vamos a pelar las puntas nos damos cuenta si está bien soldado debimos hacer esto antes de poner la abrazadera con estos dos no nos puede dar todavía con este ahí ya nos está dando bueno mi gente vamos por aquí bueno ahí ingresamos ahí vamos a ver aquí está el 2 3 vamos a ver 3 con 3 esto estaba marcado y esto como que ahí me parece ya que tiene como la vamos a tornillar sigo insistiendo este trabajito así sin cambio de balinera pero qué le puedo decir bueno el LED está encendiendo no respondo que tenga ruido no respondo absolutamente de nada ahí 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 y vean ya está suave ya el ruido que tiene es por es por balinera mala como les digo ya eso sí bueno aquí entonces ahora aquí afuera si vamos a hacer las reparticiones entonces vamos a unir este con este a ver de qué lado tiene más fuerzas tiene que tener más fuerza del izquierdo si no entonces cambiamos este amarillo para acá a ver hora definitiva y después vamos a coger el otro ahí tenemos que bobinar un abanico ya de techo de mire mire que acá no anda tanto y acá tiene más fuerza entonces acá hay que hacer como les dije cambiar de este lado para acá entonces así ya vamos a obtener mayor velocidad de arranque y mayor fuerza del lado que en realidad el debe girar oyeron así aquí aquí y ahora aquí vea le toita excelente ¡Suscríbete! Listo, los van las conexiones y está listo el primer abanico Espero que les haya gustado el video, se suscriban a mi canal, Dios les bendiga Ahora sigue este otro abanico